Hombe no, no tiene nada, que mamones son Por mi que se jodan todos Por mi se pueden matar Juro se van a arrepentir Hombe no, que madre no ¿Quién quiere que era? Por mí que se jodan todos ¿Quién quiere que era? Por mí que se jodan todos Por mí se pueden matar ¿Quién quiere que era? Juro se van a arrepentir ¿Quién quiere que era? Por mí que se jodan todos Por mí que se jodan todos Por mí que se jodan todos Hombre no, no tienes nada Que mamones son Empezar la acción Sientan la tensión La percebe y vestir Tienes miedo de morir Lo que te va a pasar No lo vas a ver Lo vas a sentir No puedes dormir Si no es pensando en mi hijo de infeliz Te tengo otro a todos Juro se van a arrepentir Por tirarme a mí Y que a mí Que no tengo reversa a estas alturas Ni que poniéndose a medir fuerza ¿De quién vende más? ¿De quién promociona más? Total Si ya yo me fui a lo internacional Por mí que se jodan todos Por mí se pueden matar En lo que ustedes se conforman Yo quiero más y más Representar el rap Y regundo el ground en la china ¿Tú crees que solo puede ser el Corillo Pina? No creo Pini Obsérvame y toma asiento Reacción y date cuenta Que este es el tiempo de tiempo ¿Quién quiere que era? 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 ¿Está en el mundo frío para nada? En Puerto Rico Ya no quieren a por acuílitos Hay que pa' ya fuera Y no te somes ni por plaza En Puerto Rico Ya no quieren a por acuílitos Hay que pa' ya fuera Y no te somes ni por plaza Tiempo, ahora empieza este drama Déjame matar a dos, te espero en tu caos 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 Te quiero en tu caos Me quiere guerra Pa' yo sacar a ti mi perra Acabo de salir para ti vender el que quiera Guerra, para sacar a ti mi perra Acabo de salir para ti vender el que quiera Llegó el momento que mi público tanto espera A tirarle a dos cabrones que aquí no componen nada Cara a cara, reventarlo con sus balas Pa' que lo recojan hechos caldos con mis balas Uno es chota, y el loco sufre la derrota Uno va que habla y se encuentra pa' su boca Oye chota, y es por tener suelta la boca Que todos en la isla quieren ver como se explota A una rata, y de la calle aquí se saca Y es que tengo una bala pa' tu casco y este plata Puñeta, tanto mundo frío para nada Todos quieren ver su cara abierta y figurada ¿Qué pasa? Y tú no eres el cheche de la casa Aranca, pa' allá afuera y no te sometí por plaza En Puerto Rico ya no quieren a por acuilito Y los confinados piden su cabeza y su grito ¿Quiere guerra? Para yo sacar a ti mi perra Acabo de salir para ti vender el que quiera Guerra, para sacar a ti mi perra Acabo de salir para ti vender el que quiera Sé que no soportas escuchar mi voz sonar Pero el que me siente sabe que soy real Que lo que digo es porque lo he vivido Yo no invento cuentos, no soy de zorra pero que hay por ahí Yo soy el tempo, el quinto elemento El de la cadena con el puda El que mentalmente los tortura Con lírica pura, sin corte, en roca dura Mi nombre es el tempo y mi apellido es incensura Lo que me tira, tengo el juego bien parado Para darlo a los envidiosos que a mí me ha tirado No hay tiempo, hace mucho tiempo que estaba yo adentro Ahora es tiempo de cacería Quiero ver la agonía y es donde está la cría Hombre no, no tienen nada, que mamones son Hombre no, no tienen nada, que mamones son Hombre no, no tienen nada, que mamones son Hombre no, hombre no, hombre no, hombre no No tienen nada, que mamones son Hombre no, no tienen nada, que mamones son Hombre no, no tiene nada, que mamones son Hombre no, hombre no, hombre no, hombre no Con mi que se jodan tú Con mi se pueden matar Juro se van a arrepentir Hombre no, hombre no, que mamones son Con mi que se jodan tú Por mi se pueden matar Juro se van a arrepentir Con mi que se jodan tú Gracias por ver el video.